Y además porque nuestra gran diva doña Silvia Pinal cumplió 90 maravillosos años y por supuesto tenemos toda la crónica porque ella, miren, como una gran diva salió a hablar con los medios de comunicación. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser la de sus santos se las cantamos aquí Despierta, si no despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Sonriente y sobre todo agradecida con la vida es como la diva del cine nacional Silvia Pinal salió a la puerta de su hogar apoyada de sus dos hijas Silvia Pazquel y Alejandra Guzmán a agradecer a los medios de comunicación que nos encontrábamos ahí para desear de lo mejor a la actriz al celebrar su cumpleaños número 90 y de la forma que le agrada rodeada de su familia Me siento bien, me siento feliz, me siento llena de ilusión Me gusta lo que está pasando y espero que todo se componga, Dios mío que ya no vengan más dichos de otro planeta La vemos rodeada de su familia Me siento muy feliz, estoy muy contenta porque estoy bien, estoy con muchas esperanzas de lo que quiero hacer y pues con mi familia, con este nuevo cerro miembro de la familia que ya se metió y pues a vivir y a trabajar ¿Qué es lo que pide este año la actriz quien sin duda ha estado llena de amor, éxito, trabajo y belleza? Pues no he pedido nada, mira, la verdad es que pedirme eso me parece que no es correcto No tengo que pedir, tengo que dar Ay, qué bella Esto yo es una, mi vida la he vivido muy llena de felicidad De mucho trabajo, de mucho esfuerzo Pero siempre con éxito La vida me ha tratado muy bien Y no me puedo cagar Doña Silvia, sus nietas ya le hablaron, Estefan y Frida, ¿qué le han dicho? ¿Qué me han dicho? Bueno, el niño no me dice nada El niño va No, pues no me dicen nada Mis hijos como que me ven y me dicen Ah, sí, 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 mamá No me dicen nada Al ver a la dinastía Pinar juntas Hicieron notorio que la comunicación entre ellas existe Y lo bien que se llevan A pesar de los conflictos familiares Que han existido Admirarla y ver cómo sigue trabajando Y sigue teniendo ideas Y siempre ha sido una madre cariñosa Trabajadora Y pues nos ha enseñado mucho Es un matriarcado bellísimo Y la verdad la admiro Aparte de amarla Y agradecerle todos estos años Y tantas lecciones Y cosas que a veces Consejos que uno no sigue De verdad Ay, hija, no vayamos a ese plan Porque no vamos a acabar Pero no aprende, madre No aprende al final Si hablaron estas puertas Y estas ventanas Ay, ay, ay Que dirían ¿A dónde te vas, Alejandra? Bueno, Silvita también Pero yo no me escapaba Yo no me escapaba por las... Bueno, no te daban permiso tampoco Que nos venga la paz Que nos venga el dinerito Y el trabajito Y que venga la alegría Chabel y Huerta Pero doña Silvia Pinal Así es un canto A la vida A la esperanza A la elegancia Al buen gusto 90 años Y mira nada más Qué actitud Qué barbaridad A la fortaleza Por las que ha pasado recientemente Silvia Pinal Y Bela Tuvo el ánimo de que le hiciera un gran comida Y encima salir a ver a los reporteros Es la prueba del que actúa bien Le va bien en la vida Es una mujer de trabajo Es una mujer de familia Por supuesto ha tenido sus cosas como todos Pero ahí está Le va bien Y si no habla la Guzmán No la reconocemos, eh O sea, ya mira Sin una sola ruga Acá, todo Tenemos imágenes justamente De lo que sucedió Al interior de la fiesta Porque con la gentileza De la dinastía Pinal Que compartieron esto Para la prensa Las hermanas bailando Cantando Comieron marisco Que les llegó para toda la familia Estaban realmente muy contentos con el mariachi Bueno, ahí está Mira, ahí vemos a Rafa Herrerías Estefany Salas Íntimo amigo de Herrerías Ahí pasó la Guzmán Silvia Silvia Pasquel Este Ahora espérate Espérate ahora Si tú Estamos diciendo quién está Sí Pero no sean mentirosos compañeros Dígame En todos Lo primero que buscamos Es que no salen la foto ¿Quién Frida Sofía? Todos A la primera persona que buscamos Todos Te digo yo no Yo no Y te voy a decir Porque me dio tanta alegría Verla recuperada No le mientan a su público Es que ya el asunto de Frida Sofía Ya lo tenemos muy digerido Todos Tú ya lo superaste Claro Sí Ya está en Estados Unidos Si tú lo superaste Yo lo superé Yo sí ya lo superé No, yo también ya lo superé Miren, estaban los que tenían que estar Y punto Y mira que bien la pasaron Mucho mariachi Es un gran evento Y es una familia muy padre Y sí me dio gusto Pero yo sí lo primero que hice Cuando vi la fotografía Está Frida, está Frida Y no En serio Pues no, no estaba Pero este Pero mira que bonito Y luego le dieron un pastel ¿Viste el pastel? Y también se tomaron fotos familiares Que son como las clásicas Y las podemos ver Porque ahí ya vemos A toda la dinastía A los hermanos A los nietos Mis nietos Como que se Los que pudieron estar Hay que decirlo No estaba Michelle Pero estaba Camila La hija de Stephanie Esa foto es preciosa Con el cuadro atrás Estaban de entrada Los tres hijos de Silvia Pina Luis Enrique Silvia Y Alejandra Y bueno Nietos Amigos Y bueno Pues como dije hace un momento Tenían que estar Los que tenían que estar Mira ahí está la foto Está Stephanie La otra chiquita No sé quién es Es la hija de Luis Enrique Si no me equivoco La hija mayor de Luis Enrique La pasquera Con un Diego Rivera En la parte de atrás Efectivamente Ese es caché Y no pedazos Ellas hicieron pasteles Tanto la Guzmán Como Silvia Pazquel Además de que les llegaron pasteles La Guzmán hizo uno Para su madre Y además también La vimos en época de pandemia En Huatulco Haciendo pan dulce Ustedes recordarán Claro que sí Se ve que le gusta Querida familia De Venga la Alegría Antes de que sigan viendo más videos Tenemos un mensaje muy importante Ya se suscribieron A nuestro canal de YouTube Es súper fácil Solo píquenle aquí Abajo en el botón Así nos separan Los programas Los juegos Los debates Reportajes La cocina de Mariano Y mucho más Así que ya lo saben Súmense a nuestra gran comunidad De más de 2 millones De suscriptores Y recuerden Que juntos Hacemos que Venga la Alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!